Luego de un Consejo de Seguridad en el municipio de Arauca, el alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, emitió un nuevo decreto donde se toman nuevas medidas a partir del 15 de septiembre del presente año. Esto que te queda irá desde las 10 de la noche a 5 de la mañana. Es un debido proceso, antes de proferir un acto administrativo que beneficie a la comunidad, o lo que no queremos es que afecte a la comunidad, se debe convocar a un Consejo de Seguridad. En realidad recogimos la necesidad del pueblo, la necesidad de los comerciantes, la necesidad de las familias araucanas. Fueron puestas en consideración del doctor Edgar Contreras y del doctor Andrés Cuervo, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Como siempre nos acompañó el personero, el doctor Alejandra Rivera, el delegado del Ejército Nacional, importantísima también la presencia de la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno, Fiscalía General de la Nación. Y aprobaron las medidas planteadas por el alcalde, previo al consentimiento, como lo dije, de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Y las medidas básicamente radican en las siguientes. Se autorizó que el toque de queda en la capital del departamento de Arauca empiece a partir de las 10 de la noche, de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Si queremos beneficiar la economía, si queremos que se abra nuevos reglones de la economía del municipio de Arauca, era contradictorio tener ese toque de queda a partir de las 7 de la noche. Por eso se amplió a partir de las 10 de la noche. El alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que el pico y cédula cambiará a partir del 15 de septiembre y desde ahora se haría a través de los números pares e impares. Pico y cédula va a cambiar el pico y cédula de acuerdo al número de cédula que coincida con el día par. Me explico, el día 15 de septiembre, que es el día en que empieza a regir el decreto, ese día termina en 5, que es un número par, impar, perdón, saldrán cédulas impares. El día siguiente, que es 16, el número 6 es par, saldrán las cédulas que terminen en número par. Pico y género será desde las 5 de la tarde, perdón, desde las 5 de la mañana a las 10 de la noche, el sábado las mujeres como conocemos, caballeros, el día domingo, 5 de la mañana, 10 de la noche, ahora en que empieza el toque de queda. El burgomaestre señaló que también se autoriza el transporte interdepartamental en esta región del país. Se permite el transporte, se autoriza mejor el transporte interdepartamental. Hasta el momento, la empresa Copetran es la única que ha presentado el protocolo. Deben presentar los protocolos, ser revisados por la Secretaría de Salud Municipal, confirmados, corroborados, verificados por esta entidad con el acompañamiento de la OESA para que puedan operar en el municipio de Arauca. Se levanta el pico y placa de los taxis de las empresas que prestan el servicio público en la modalidad de taxis. En los próximos días, se autorizará para que los vendedores ambulantes puedan salir a las calles a trabajar. Se va a permitir, se va a autorizar que los vendedores ambulantes salgan a sus calles, salgan a las calles a vender sus productos, que tanto les son indispensables para el sostenimiento de cada familia. Previa capacitación de la unidad administrativa especial de salud. Ya en detalle vamos a entrar el próximo viernes de cómo vamos a implementar estas medidas, qué deben hacer los comerciantes que quieren ejercer estas actividades de comercio. Este proyecto de decreto será enviado al Ministerio del Interior. Él lo revisará y nos autorizará como Administración Municipal, como alcalde de Arauca, para que nazca la vida jurídica. La idea es que el 15 de septiembre, como lo habíamos prometido a la comunidad, empiece a regir este decreto. Entonces, con estas medidas, cambió el pico y cédula, cambió el pico y género, cambió el toque de queda, se permite el transporte departamental, se elimina el pico y placa de los taxis y se va a permitir que los vendedores ambulantes ejerzan su actividad. En sí, estas son las medidas que se van a modificar del decreto 069. El decreto de Administración Municipal iniciará a regir a partir del 15 de septiembre del presente año en el municipio capital.